Skin Club es mucho más que solo cajas, y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO, y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el mayor ensoleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Piquen Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a todos a nuevo vídeo de Zombies, la estampada del mapa infinito. Y diréis infinito de que no tiene sentido el mapa, ya está, no tiene ningún tipo de sentido. De verdad, o sea, no hay rondas como tal, los zombies salen como si estuvieran completamente locos. No peleo contra el mapa, sino peleo con mi propia supervivencia, lo cual... Bueno, es que el bicho este, la verdad es que da bastante miedo. Cuidado, mirad las hostias que mete, pero es que además mata a sus colegas. Es una locura. Tenéis el mapa en la descripción si lo queréis jugar, si alguien lo entiende por cierto, comentarios estaría de puta madre. Diréis, ¿por qué? No entiendo nada. Os lo prometo, no entiendo nada. Dan bebidas de vez en cuando, solo hay una bebida para comprar y es la que hemos comprado. Y diréis, ¿cómo sabías que estaba? Porque llevo no sé cuántos millones de intentos. No he pillado, creo, el escudo o es que me han dado dos. O no lo he pillado o me han dado dos. Vale, los puntos son las chapas. ¿Cómo? Los puntos son las chapas. No he conseguido titán en todo el rato. Sí, llevo el escudo, por cierto. 4.200. Lo único bueno es que tenemos pack a punch en la parte de arriba. Recordaros, descripción del vídeo. En el centro que habéis visto, esto me lo voy a pillar del tirón. Es que no entiendo lo de las chapas de colores. Sigo sin entenderlo. O sea, las amarillas te dan punto, pero ¿y las azules no? Claro, no puedo hacer puntos desde aquí. O sea, para ganar puntos tengo que coger las chapas. Esto es increíble. Y las chapas se piran. O sea, no puedes estar matando como si fueras un puto psicópata. Qué puto era. Hombre, me acabo de hinchar, ¿no? 5.000. Venga, matar. Me mata. Madre mía de mi vida. ¿Me podéis dar titán? Esto es un momentito de tranquilidad, ¿eh? Que venga el bicharraco ahora, por favor. Es buen momento, chavales. Estoy malito en la garganta. Ahora, insisto, la descripción del vídeo tenéis el mapa. Si quieres apoyar el canal, por supuesto, tú me gusta. Compartir, comentar. Se agradece infinito. Vale, tenemos puntos, ¿eh? ¿Me pido a mejorar o qué? No sé lo que está pasando. ¿Vale? Esto no lo había pensado yo antes. Eso, si lo pongo ahí, puedo mejorar tranquilamente. Verás tú cuando se vayan las risas. Verás tú cuando se vayan las risas. Bueno, pues holdeo. Mira, mira cómo vuelan. Mira qué maravilla. Jeje. Estoy esperando para recogerlo. Nada más. Por favor. Ok. We got it. Y ahora pillamos todos los puntos. Madre mía la cantidad de zombies que vienen. No sé, no veo nada. No veo absolutamente nada. Va a venir un bicharraco en cualquier momento. Si es que las chapas, tío, te quitan la visibilidad de todo. ¿Hemos batido Rekord? Qué malito estoy, de verdad. Qué malito estoy. Llevo de Aikiri, me parece. Llevo de Aikiri, colega. El titán ya para mi prima, ¿no? Bueno, munición interesante. No sé quién estoy disparando. No había nadie, pero bueno. Que no se ve nada. Es que no se ve nada. Mad multiplayer. Multiplicador enfadado. Es que no tiene sentido. Mira, ahí está bicharraco. Me cago en mi madre. Menuda hostia. Viene el bicho, ¿eh? El bicho no se está haciendo pupa. Vale, creo que le he quitado un casco. O es lo que quiero pensar. Lo he quitado del todo. Está Donete. Otro. Pues G puto L. Pero me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Cochino. Por favor, déjeme comprar esto tranquilamente. No tiene sentido, ¿eh? O sea, ese hombre está completamente... ¡Me quita el arma! ¿Hola? Las amarillas dan más puntos que las rojas. Vale, interesante saberlo. ¿Cuál es el objetivo del mapa? O sea, de verdad. ¿Cuál es el maldito objetivo del mapa? Aparte de que me están insta-matando. Bueno, me están insta-matando, ¿no? Uh, qué... Bueno, tú ni lo cuentas. Bueno, vale, perfecto. Calavera. Es... Matar a cuchillos es tontería. Porque te dan los mismos puntos, ¿no? O sea, realmente lo que te da puntos son las chapas. No tiene sentido. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. No, es que te dan más puntos. Ya, ¿y para qué me sirven los puntos? Para mejorar. ¿Comprar bebidas que no existen? A no ser de que esta puerta se pueda abrir, ¿te imaginas? No. Si es que no hay puertas. ¡Creador! Ya te dijeron con tres años que fumar por tan joven era malo. No tiene sentido. Os lo digo la verdad. Este mapa no tiene ningún tipo de sentido. Los zombies que mató fuera no dan chapas. Importante. Detalle que nos va a venir bastante bien para, por lo menos, hacer los puntos necesarios para mejorar. ¿Objetivo? No lo sé. O sea, me gustaría hacerme una ronda. ¿Qué ronda me acabo de hacer? Puntos. Puntos. ¿Y balas tengo infinitas? Pregunta también interesante. Ok. Ok. Tío, me recuerda a un modo de juego. Vale. Prestidigitación. O sea, la verde me acaba de dar un regalito, ¿eh? Esta no. No, no. O sea, la verde no da la bonificación. No da la bebida. Lo que da la bebida es su prima. Es muy amiga. Y de vez en cuando... No sé cómo se consiguen bebidas. Si lo supiera tendría el titán, desde luego. ¿Puedo cruzar por medio? Yes. Let's go. Vale. Tengo los cacharros para mejorar. Voy a hacer la misma que antes. Ok. Me gusta. Me gana mejor. Espero que no vengan. Vienen muy rápido. Pero están completamente locos. No entiendo nada. No entiendo nada. O sea, había un tío grande que me ha reventado la cabeza, ¿no? Me ha pegado... Un tío ha salido de los que llevan casco y me ha reventado la cabeza, ¿no? Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Dónde está? Tiene que salir uno grande ya. Literalmente tiene que salir uno grande. Bueno, el escudo de primera es la verdad que viene bien. Lo del insta-kill no me mola. Insta-kill a mí. O sea, es como que ellos llevan... Cuidado. Bueno, cabún no lo voy a pillar, ¿para qué? Que no lo entiendo. Que no lo entiendo. Yo creo que esto es rollo para jugarlo con gente. Quiero pensar que es para jugarlo con gente. Y que no está tan jodidamente fumado el creador. Porque esto es jugarlo solo. O sea, ¿qué tipo de sentido tiene? Que muera continuamente. Esto será un último superviviente, supongo. Vamos a pillar estas dos chapas. 2.400. No vienen zombies. No sé cómo comprar tritán. No puedo pagar ningún tipo de puerta. Nada se puede abrir en el mapa. Vale, calavera. Bueno, Idris, ¿para qué te vale? Pues para pillar las chapas mientras mato. Ya está. No, para otra cosa no. Desde luego. Tranquilo. 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 Tranquilo y tranquilo. Todo a mí. Quick start. ¿Cómo? Espérate. ¿Ahí había algo que podía pulsar o me he fumado un porro? No. Me he fumado algo. 3.100. Tenemos una bebida. ¿Qué es Cherry? ¿Diréis? ¿Cuándo lo has conseguido? Ni puta idea. No me entero de nada. Os lo prometo que no me entero de nada. ¿Qué es eso? Esperaos a que venga el bicharraco. Cuando venga el bicharraco estoy F completamente. Cuando venga el bicho estoy completamente F. Vamos a poner esto. No tengo dinero, eh. Bueno, puedo aprovechar un poco así. ¿Cómo? ¿Se me ha roto o qué ha pasado? ¿Puedo pillar algún punto más para mejorar? Es que no me llega. 5.000. Ok. Vale. Me quedo a cero. Si llego a cero puntos, palmo. Si llego a cero puntos, palmo. Ok. Ok. Vale. Vale. O sea, ya no tienes la dificultad de que encima los pedazos de cochinos te matan. Vale. Voy a aguantar. ¿Qué coño? Vas a estar en 4. 2. Podemos a matar. Bueno, cuidado. Bicho, bicho. Apunta, bicho, apunta. Madre mía. El bicho no tiene amigos, está claro. El bicho no tiene ningún tipo de amigo. Bro. Qué puta tilteada más espectacular, eh. Te lo prometo. Qué puta tilteada más loca. Las chapas no dan nada si estoy muerto. Hola. ¿Qué tal? Uh, ok. Full power. De puta madre. Bueno, eso no hay un problema ahora mismo. O sea, ya sé que no puedo mejorar. Hombre, me acabo de hacer aquí un huevo de puntos, supuestamente. Tenía un por 2. ¿Dónde está el por 2? Se fue. ¡Eh! Ubicación de caja. Cuidado nos de... Cuidado nos de... Me acaba de dar el Queer Revive. De puta madre. Lo quería comprar, pero ya no lo compro. 6.000 puntos. Pues voy a tirar una vez de caja. GL. Vale. Bueno, iremos avanzando poco a poco. Objetivo, ronda 20. Ni de coña. Bueno, una shotgun. Para matar hijos de cochinos. O sea, que si llego literalmente a cero puntos palmo. Para mejorar voy a tener que tener 10.000. O moriré. 10.000 o moriré. Hombre, estos son puntos. Llevo 8.000. Malo será, ¿no? Me la voy a jugar. ¡Eh! Voy a palmar. Voy a palmar. Lo tengo completamente claro. Llevo una escopeta. Oh, fuck. De verdad. De verdad. No puedo más. Con mi alma. Me, 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 me. Hola. Vengo a hacer puntos. Como si no hubiera mañana. Oye, que el de las vellidas se preocupe después. No sé quién me está pegando. No lo entiendo. Oye, ¿ahora por qué he muerto? Forma de chacos. ¡Ah! ¡Ok! O sea, las vellidas te lo dan los puñales esos random, ¿no? No, no. El mapa es una fumada. O sea, el pavo que lo ha creado no tiene amigos y quiere joder la experiencia a todo el mundo. No he entendido ahora mismo por qué he muerto. Pero bueno. Soy una persona feliz igual que me. Bueno, máquina de muerte. Ok. Una ronda bastante interesante. Voy a hacer una máquina de muerte. Es que no merece la pena matar fuera. Si es que no te dan los puntos, ¿no? Y cada ronda que sube tengo más puntos. O sea, no lo entiendo por qué van subiendo. Ahora mismo me están dando. ¿Me quedan 25? Me quedan 25 y me dan ¿cuánto? Me dan 150 por chapa. Bueno. ¿El objetivo cuál es realmente? O sea, ¿alguien sabe cuál es el objetivo de este mapa? Aparte de intentar sobrevivir como un maldito psicópata. Bueno, vamos a pillar esto. Vale, tengo Presti. Cuidado. Pues no me he dado cuenta cuando lo he pillado. Es lo que os digo. O sea, es ir como extremadamente fumado porque no me entero de nada. Eso da más puntos. El por dos creo que activa literalmente las chapas con por dos. Compruebo 600. Sí, sí, dan más puntos. Pero claro, el por dos dura literalmente lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Nada. Perro. Absolutamente nada. 800 puntos. Vale, sangre de zombi. Creo que es momento, ¿eh? Creo que es momento de mejorar esto. Tengo puntos para no palmar. Se quitan de 70. Me quitan de 75, 70. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me acaban de matar? ¿Pero cómo me voy a ir a cero si tenía dos mil y pico? ¿Pero que tenía dos mil y pico? Que no me digas que me fui a cero. ¿Cómo que cero puntitos? Los puntitos los pone abajo a la izquierda o me estoy yo fumando otro cacharro. No entiendo nada. Te lo prometo, no entiendo nada. Absolutamente. Pero nada. Tenías 500 y moriste. Pero si tenía dos mil. Tenía siete mil cuando fui a mejorar. Que no, que no. Que os estáis columpiando, ¿eh? Quiero pensar que os estáis fumando vosotros algo. Bueno, voy a pillar al cabrón. Todos los zombies que palman te van dejando las cosas aquí. Una bebidita. Si me diera titán. Pero claro, titán tampoco te salva de la hostia, ¿no? Y el Quirry Vive tampoco. Ja, ja, ja. Voy a tirar una de caja. No me deja. Voy a palmar. Madre mía, que tengo 200 puntos, tú. Qué pelecho. Bueno. Puedo tirar de caja ya. Bueno, pues cuando empiece, muero instantáneo, ¿no? Bueno, perfecto. La escopeta de mierda. Van a quitarme ya puntos. Hola, amigos. Tengo un por dos. Aprovechémoslo. Esto da puntos. Da 300. O sea, los por doces funcionan, pero... Funcionan una mierda, ¿eh? Vale, me acabo de hinchar. 3.000. Vale. Pero claro, el problema no viene ahí. El problema viene cuando te dice... Está preparándose una nueva... Como un nuevo strike. Es como racha. Una nueva racha. Creo que ahí viene el problema. Ahora la barra la tengo a tope y me está quitando muy poco. Vale. Mad multiplayer. No entiendo nada, la verdad. Si ahora mato absolutamente a todos. Gano. Un huevo de puntos. El mad multiplayer se mantiene. Me da cherry. Vale. Munición. Recargamos absolutamente todo. Sigo sumando puntos. Claro, el tema está en qué momento es bueno para mejorar. Y para no quedarme sin puntos. Ese es el tema. ¿Cuándo va a ser un buen momento? Tengo una escopetita. Que tiene ayuda de tiro. Que tampoco está nada mal, ¿eh? Claro, hasta que de repente te vienen 45 millones de zombies. Vale, no quiero nada mad. Así que pillamos un poco. Recargo. Me escondo. Viene un perrete. Seguimos matando. Tiene que venir ya un tocahuevos, ¿eh? Debería venir ya un tocahuevos. Por descarte. Vale, pero es que cada ronda que pasa me quitan más puntos. O sea... Realmente... ¿Cuál es? Tengo Daikiri. Y tengo un por dos. Y tengo una chapa. Y tengo cosas. Vale, el por dos lo pillo. 10.000 puntos. ¿Por qué no mueres? Cuidado. Cada vez tienen más vida. O sea, en algún momento tengo que irme a mejorar. No tengo recarga rápida. Es verdad que tengo Daikiri. Vale, sangre de zombie. Puedo ir a mejorar, ¿no? Sin problemas. Supone que puedo ir a mejorar. Tú me vas a dejar ahí la chapa. Vale, tengo una chapa aquí. Ok. Y ahora con esto se supone que sí que podré. Sin mucho riesgo, ¿no? Vale, me acabo de bucar absolutamente a todos. Vale, estamos dentro y sin palmar. Nice. Coño. Oh, puta madre. Mi charraco. En la cara, colega. Vale, puedo pillar la sangre de zombie un poquito. Gracias. La verdad. Mad Multiplayer. Otro bicho. Creo que es nuevo récord. Quiero pensar que es nuevo récord. Me voy a quitar esto. Mad Multiplayer. Vamos a ir pillando porque no se acabe jodiendo todo. Esto es una Banshee o algo parecido. Es otra shotgun. Bueno, ya voy rojo. Perfecto. Viene un petardo. No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. No entiendo... ¿Por qué no muere y me lanza unas hostias tan bastas? ¿Podéis matarlo? Madre mía. No veo nada. Es comer extremadamente fumado. Munición máxima. Muchas gracias. Un detalle por tu parte. Ronda 10. Mad Multiplayer por 3. Perfecto. Cantidad de zombies ingentes. O sea, realmente el truco está en ir pillando chapas continuamente, ¿no? Para que el Mad Multiplayer se mantenga y para que la barra amarilla se mantenga también. Mamá. Hello. Vale, me tiré. Dos perros del tirón. Otro bicharraco de estos que duele. Duele, 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 duele. Vale, está. Donete. Ese cabón me vendría tan bien. No entiendo nada. O sea, no estoy entendiendo absolutamente nada, te lo prometo. Otro bicho, ¿eh? Coño, lo tengo aquí. ¿Y otro? Bro. Estás fumando un porro, ¿eh? Vale, bebida. Hostia, tengo un huevo. Tengo titán. Cuidado, ¿eh? Ah, ya hay tiempo. Mad Fritz. ¿Pero y esto? No puedo pillar las chapas. Tiempo fliseado. O sea, puedo tirar de caja. Nada funciona. Claro, hasta que se va. Y cuando se va, tiene la sorpresita. Ok. Ni de coña la pillo. Madre. ¿Cómo? Ah, que tengo tres armas. ¡Guau! Van Multiplayer 1,5. Me voy a la mierda, ¿eh? Tengo que ir pillando más cacharros de estos o me voy a la mierda. Literalmente. Que no entiendo nada. Te lo prometo. Que esto es una maldita fumada. Mad Multiplayer. Más puntos. No sé cómo estoy aguantando tanto ni cuál es el objetivo ahora mismo. Pero bueno, estamos aguantando como titanes. Vale, ¿esto lo puedo pillar? Lo pillo. Ok, más puntos. Menudo sabinochazo que nos acaba de meter. Vale. Siéntate. Cuidado. Bicharraco que nos mete otro puto hostión. Vale, tenemos un por dos. Esto debería subir bastante los puntos, ¿no? Ah, bueno. Si no hubiera otro bicharraco. Estoy bloqueado por algo. Vale, otra máquina de muerte. Mad Multiplayer. Por mucho que vaya matando como un psicóvata, esto sigue bajando. O sea, llega un momento en el que ya me estoy cagando en todo. Perfecto. Es tiempo, pero no puedes pillar las chapas, ¿no? Vale. Creo que puedo mejorar tranquilamente. O sea, no baja nada. Hostia. El Mad Multiplayer. ¿Cómo ha bajado cuando ha mejorado, eh? Vale. ¿Y alguna chapa? Sí, me van todas. Sí, me han ido todas en la cara. Vale. Bueno, no estamos mal. ¿Qué ronda? Ronda 16. Cuidado. Tranquilo. Somos colegas. Vale, máquina de muerte. La máquina de muerte creo que es lo que mejor va. Sinceramente. Mad Multiplayer. Estoy chungo. 6.000 puntos. Mira que estoy intentando hacer todos los puntos que puedo, pero no lo hago. Llega un momento en el que la vida está llena de cosas injustas, tío. Y una de ellas es la cantidad de zombies que estoy matando para absolutamente nada. Se me caen los cascos. Disparo desde la cadera. No puedo. No me pongo el casco. Esto es increíble. Vale. Sangre de zombie. Voy a aprovechar. Tengo un por tres. Si es que no entiendo nada. Estoy pillando una cantidad de chapas tan ingente. Bueno, y aunque pille cantidad de chapas ingente, no funciona para nada. Me quedo sin balas. Me muero. Me voy a morir, eh. Me voy a morir por muchos motivos, tío. A ver, esto daño hace mucho. No, no, no entiendo nada. Joder, con la Mar 2. Bueno, a ver, realmente hace mucho daño. O sea, para matar los bicharracos. A ver, comprobamos. Me cago en la madre que lo parió. Menuda hostia. Bueno, de momento no llevamos ninguna bebida. Sangre de zombo. Si era Mar 2 para matar zombies. Si me diera prestidobletiro, iría volando por el mapa. Zombie que mate. Zombie que voy a pillar esto. Man multiplayer. Lo tengo en 1,5. Otra. Venga. Vamos a intentar comprender algo. Vale, matamos a esos dos. Estamos en ronda 2. De momento no hay bebida. No sé cuántos puntos podemos llevar. Hola. Como hay zombies que tienen más vida que otros, eh. Vale, me han dado una bebida. En un buen momento. Descartamos lo de cada tres rondas. Porque estamos en ronda 3 y antes me lo han dado en la ronda 4. Literalmente descartamos. En algún momento tengo que mejorar, eh. En algún momento tengo que mejorar. Esto creo que lo sabemos todos. Tengo calavera. Tengo la Mar 2. 6.200. Me gustaría holdear un poco aquí. Sin morir. No puedo hacer nada. O sea, literalmente no puedo mejorar si no me da una bonificación. Si no me da una bonificación, no puedo mejorar. Es subreal, ¿verdad? Pero sí. Así es. No puedo mejorar. No puedo hacer nada. Tengo una bebida. Magníficamente increíble. Claro, tu prima. Tu prima que mide 7 metros la va a pillar. No tengo balas ya. No la vamos a cagar. Perfecto. Perfecto. Justo era lo que necesitábamos. De verdad, era justo lo que necesitábamos. Palmar. ¿He comprado balas? Me estoy poniendo un poquito nervioso, eh. Me estoy poniendo... Hostia, me estoy metiendo una tilteada. Este mapa es extremadamente tilteante, colega. Este mapa es extremadamente tilteante. Si es que empiezo siempre sin puntos. ¿Pero por qué me quitan ahora mi arma? ¿Por qué me quitan la máquina de muerte? No entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es como un intento de modo caos, pero realmente es una maldita fumada de modo caos. Vale, Mad Multiplayer casi se me va. Vale, cogemos eso, cogemos eso. Mad Multiplayer está a tope. Hemos llegado al tope 100%. Escudo. Vale, ha llegado a tope y me han dado. O sea, cada vez que sube el modo cacharro ese, ¿uno me van a dar? O algo así he querido comprender. Mad Multiplayer está ahora en dos y un poco. Ahora va subiendo. O sea, cada vez que está el Mad Multiplayer a tope te van dando cosas, creo. Quiero pensar que sí. Mad Multiplayer a tope. Ahora empezará a sumar lo de arriba a la derecha. Va creciendo. Quiero pensar que es así, la verdad. Pero, pero, le cuesta infinito. Vale, voy a pillar esto. Y voy a cambiar aquí. Voy a intentar dejar unas cuantas chapas. Voy a pillarlas todas a la vez. Voy a tomar por culo. ¿Habrá subido? Hombre, algo ha subido. No jodas. Algo ha subido y me han dado bebida. Vale, pero no hemos llegado al tope. O sea, ahora ya, literalmente, no me mates. Oh my god. Mad Multiplayer ha bajado. Ha bajado, claro. Yo creo que ha bajado al haber, literalmente, comprado un arma mejorada, ¿no? Como me tiren las dos, me cago en su puta madre. Vale. Ok. Hay muchísimas chapas. Mad Multiplayer vuelve a subir al por dos. No sé si puedo hacer algún tipo de trampa. Rollo, dejo que baje y lo vuelva a subir. No lo sé, no lo entiendo. Una de las cosas que todavía no he logrado comprender. Lo único que sé es que es un pedazo de mierda, tío. Madre mía, qué hostias mete. Vale. Venga, es por dos. Vale, esto es tiempo. Tiempo para... Para nada. No me vale para nada. No me vale para absolutamente nada. Bueno. Pero ¿y me ha dado todo o no me ha dado nada? Ahí está la duda. ¿Me ha dado todo o no me ha dado nada, tío? Acabo de matar 25 zombies que no han dado nada. Se me da el multiplicador. Voy a palmar. Qué puto, eh, le. Guau. Vale. Ok. ¿Dónde estáis? Necesito... Me muero. Me muero. Puntos 878. Necesito un por dos. Os lo prometo. No entiendo el mapa. Que sí, que muy bien. Que te dan puntos. Que tienes un multiplicador. Que ese multiplicador cuando lo llenas te dan bebidas. Pero... No entiendo tantas cosas del mapa que es como... Otra mini UC. Let's go. No, no te va a intentar matar con la mini UC. Ya lo intenté en un pasado. Y la verdad que no salió nada bien. Hola. ¿Qué me das? Al multiplayer subiendo. No, no. Lo que hay que hacer es bola de 4 o 5 zombies. Matas a los 4 o 5. Pillar las 5 chapas del tirón. Creo que no hay más. Del tirón. Creo que es lo mejor. Perfecto. Si eres capaz de sobrevivir. Porque esa es otra. Bueno, puedes ir matando y no pillar nada. Y luego pillar todo a la vez. Tenía cero puntos. Perfecto. Muy bien. Último intento, chavales. Más que nada por desquiciante. Eh, YouTube. Yo qué sé. Si os mola. Es que, joder. Igual con YouTube conseguimos que entre todos saquemos conclusiones. Seguro que hay algún pavo. Un rollo psicópata que entiende todo. Bueno, parece una pipa. Es una pipa. Esto es increíble. Oye, pues daño hace, eh. A ver. Daño hace, la verdad. Tengo un por 2. Que tampoco sé si me sirve para el mat multiplayer. Es que el mat multiplayer no sé si va por chapas o por puntos. Una buena pregunta, la verdad. Que obviamente, como todas las cosas, no tiene respuesta. Pues mira lo que te digo. Voy a hacer bola. Y esto debería de darme... Mat multiplayer por 2. ¿Dónde está la bebida? ¿Dónde está la bebida? ¿Dónde está la bebida? No hay bebida. Hombre. Chapas va a haber infinitas, eh. No hay bebida. Ahora me la dan. No entiendo nada. Me estoy quedando literalmente sin voz. Literalmente sin voz. Perdonar si toso, pero es que es inviable. Me está pegando un rastrero por la espalda. Bueno. Bola. Bueno, me quedan 75. Oye, es llevadero. Venga. Puntos, puntos. Joder. Vale, ahora debería pillar todas, ¿no? Ya me quitan 100. Oh. Interesante. Son. No. Me parece que lleva un bicho en el brazo. O sea, con el por dos ganas más puntos sube mucho más la barra amarilla, pero la tengo a tope ahora mismo. O sea, tiene que haber algo que no hacemos y que podríamos hacer. Estoy convencido. O sea, no voy a ser tan complicado. No voy a ser tan complicado. ¿Cómo? ¿Sin balas? Perfecto. Muertísimo. Muertísimo. Vale, a ver. Llevo mucho rato sin pillar nada. Pero, ¿por qué me quitan? No entiendo nada. Lo prometo es que no entiendo nada, tío. Me están quitando 175. Que sí, que sí, doggy. Que eres la hostia. Oh, voy a volver a morir en breves porque me quitan 200 por zombie. Creo que... Te quitan 25 más por ronda, puede ser. Eso nadie lo había planteado y si lo habéis planteado no lo he leído. Bueno, vamos, que como posibilidad ya está. Bueno, señor petardos, gele, hasta luego. Hola, bebés. Vengo, pues, no sé, a intentar daros por el culo, la verdad. ¿Eh? ¿Apalmán? Apalmado, eh. Vale, y tengo calavera. Joder, hay un huevo de chapas, tío. Joldeo. Let's go. ¡Mamá! 2,5. Otra vez. ¡Va, petardo! Vale, tengo un por dos. Hijo de puta. ¡Corre! Mamá. Se me va el multiplayer y se me va la vida. Se me va el multiplayer y se me va la vida, tío. ¡Wow! Bro, es extremadamente tildeante. Tengo que pillar a aquella máquina de muerte y rezar. Perfecto, rezar que no me encierran. Chavales, lo dejo por aquí. Si alguien ha entendido nada, no entiendo absolutamente nada de nada. Después de 48 minutos jugando este mapa, no he entendido nada. El mapa incomprensible. Ya está, ahí lo dejo. ¿Qué queréis volverlo a jugar? Pues necesito que en los comentarios me digáis cómo funciona y cómo se subsiste. No lo entiendo, no entiendo nada.